Los neres en comunión, los neres en comunión, que esa culana se va ahora, ese deseo que viene a tu vida se va, se va ese deseo, se va, se va, se va ese deseo del diablo, esos deseos que vienen a tu vida, ¡Bueno, bueno, bueno diablo! ¡Bueno, bueno diablo! ¡Bueno, bueno diablo! ¡Bueno, bueno diablo! Ese demonio de gentile se va, se va. ¡Se va, se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Santo eres, Señor! ¡Gloria a tu mundo en comunión! ¡Gloria a tu nombre de ellos! ¡Gloria a tu nombre! Oh, que adoramos rey, que adoramos Señor, que adoramos rey. Comunión es comunión es comunión y que sea. Si tú se metieras a su mano para el frente, declara liberación. Señor, declaramos liberación. Si tú lo has traído, Señor, que saca de aquí libre. Avanza, siga ahí, siga ahí intercediendo. La obra la hace el Espíritu Santo, que siga ahí. Declare, en tu boca está el poder de atar o desatar en esta tarde. Es tiempo para declarar palabras, para desatar, declarar libertad. Libertad, 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 libertad. Declare, declare por su hermana. Declare, aleluya, por su hermana en Cristo en esta hermosa tarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A la luz, a la luz, Señor, sienta a Dios. A la voz de Dios. A la luz, siento a Dios. Ahora un siglo me sacó el piano. A la voz, siento el piano. Vándalos, Señor. Vamos para sacar el piano son encantados. Gloria a Dios. Una lucha terrible en esa mujer Desde que empecé a predicar Sentí la lucha Pero que gracias al Señor Se metió en la caramada Porque Dios quería morirnos con ella A mí no me interesa lo que piense el hombre A mí me interesa lo que piensa Dios de ella Y ese demonio lo tormenta Es el demonio de la voz y de la mujer Que se ha metido en la iglesia Y tengo un mensaje Por una iglesia domingo allá En su caramada y terrible La iglesia está ignorando Aleluya lo que Dios quiere hacer ¿Sabes qué? Pues Dios ha metido una clase de boda en la iglesia ¡Satá, patá, patú! ¡Satá, patá, patú! ¡Pastón! Se ha metido una clase de boda en la iglesia Y Pablo dijo Si por causa de lo que yo como Otro se va a descartarizar Mejor no lo como Mejor no lo interpreto Mejor no me visto así La gloria de Dios La gloria de Dios Vaya para la cuenta de la iglesia El juicio empieza con la iglesia Tú vas a ser Tú vas a ser El que le vas a dar cuenta Al caramá 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 ھ Al caramá Al caramá Al caramá ¡Gracias! 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 ¡Fárense de pie, este es un nueve o unzo! ¡Yo no hablo por hablar! ¡Yo porque en Espíritu es la verdad! ¡Gracias! ¡Este muchacho necesita oración, inervencia! ¡Un nueve o unzo! ¡Fárense ese jacón! ¡Ven! este es un 9-8 este es un 9-8 la vida dice que Dios tiene control de la muerte y la muerte ha querido visitar este hombre se aproxima lentamente pero seguro fuera el nombre de Jesús ayúdame a ver por allá Espíritu Santo hombre, cálmate Espíritu Santo toma mi vida Señor llena mi alma Señor pasa por aquí gloria a Dios gloria a Dios y ahora el sueño yo te sigo hablando ahora el sueño me se está hablando y ahora el sueño me se está hablando y ahora el sueño me se está hablando y ahora el sueño me se está hablando Dios quiere que te vuelvas a ver en este día vuelve a que me dice el Señor la cara no funciona Dios como cae y ahora dice ahí está, ahí está ahí está, se está hablando de esa hora que va a pasar de una hora cayó Dios, cayó Dios cayó Dios cayó Dios ahora, 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 ahora se me dio Dios ahora se me dio Dios ahora se me dio Dios Dios ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo La espérencia, el Espíritu Santo Tuve la espérencia, tuve la espérencia Tuve la espérencia, tuve la espérencia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!